Buenos días mis amigos, ¿cómo están? Ya son por aquí como las 8.50 No, ya son las 9 Buenos días, estoy por comenzar mi rutina Pero quería grabarles porque quiero recomendarles Si ustedes viven en México Mi mamá me trajo estas pastillas efervescentes Súper buenas Yo sufro mucho de alergias, lo saben Y pues, ya casi termino el frasco Y me ha llevado bastante Gracias a Dios Ante todo Voy a esperar a que se disuelva Y voy a comenzar haciendo Esta es mi biblia La que les decía el día de ayer Que está llena como subrayada Aquí tengo una carta de Liam Que Liam me hizo El día de las madres Ahí está como pegada Pero esta es mi primera biblia Que tuve, véanla como está Ya como viejita Y de todo Pero ya terminé Justo ayer terminé de leer los salmos Y estoy comenzando con Proverbios A ver dónde está Creo que estoy de este lado No, más para acá ¿Tanto le avanza? Sí, aquí mismo Estos stickers de Katherine Se lo dieron en Semana Santa Con una bolsita con dulces Y por aquí ya vieron mi lista de comida Mi menú de la semana Y bueno, estoy esperando a que esto se termine Para ver lo primero que me tomo No, primero hago mi devocional Que es esto Es como un pequeñito Una pequeñita palabra De Dios para ti Un versículo Estoy en el día 24 Un versículo Y un breve pensamiento Sobre esto Sobre cómo aplicarlo a tu vida Les mega recomiendo Estos devocionales Este me costó como 10 dólares O menos En Amazon Y de verdad que es una joya Ya lo terminé como Dos, tres veces Todito Y siempre lo vuelvo a hacerme Lo vuelvo a leer Me encanta mucho La verdad Bueno, ya estuvo esto Así que Nos vemos más ratito Sigo grabando con el teléfono Estoy esperando que me llegue la cámara Que me llegue la pila Perdón Amigos, ya terminé de leer Y no quiero irme Bueno, de esta parte Es que ya voy a cerrar mi Biblia Sin pasarles este versículo Miren Proverbios 8.35 Dice Porque el que me halle Hallará la vida Y alcanzará El favor de Jehová Otro por aquí De mis favoritos Por eso es bueno Leer la Biblia varias veces Porque Es todo esto Muchos de ellos Aunque ya los leí Se te olvidan con el tiempo El temor de Jehová Es el principio De la sabiduría Y el conocimiento del Santísimo Es la inteligencia Así que los dejo Con esos versículos Vamos a poner por aquí La estampita de Catherine Me quedé en el 10 Aquí Me voy a guardar todo esto Aquí lo pongo de una vez Y me tomo como media hora Haciendo esto El devocional En la lectura bíblica Leo de 5 a 10 versículos Ahorita solamente leí 5 Amigos Buenos días Yo sé que ya les había dado Los buenos días Pero Tengo que contarles Algo Ignoren Todavía no limpio por aquí Pues Quiero tomarme mi café Pero Yo creo que Es hora de dejar De tomar café Porque Me gusta tomar el café cargado Porque me da energía Y tengo un poquito de sueño Me dormí súper tarde Editando el video de ayer Entonces Voy a prender la luz Por aquí Entonces Pues Tengo la sospecha No lo quiero ni decir De que estoy Embarazada Quizá Tengo ya como 5 días de retraso A mí no se me retrasa La regla Así que No he querido Comprarme Una prueba de embarazo Me da miedo La verdad He estado Orando Señor Que sea tu voluntad No No es fácil Crear hijos Pero Este Pues Estoy llevando Como hasta ida Pensando en eso Como que Esperando Ya que esa mañana me baja Que esa mañana me baja Y Y no Es la fecha que no Hace unos pocos días Como que me dolió mucho Mis pechos Y eso me suele pasar Antes de que Llegué a mi menstruación Aún no se me pasa Ese dolor Pero ustedes saben Que también Los pechos duelen Porque obviamente Se están preparando Para la nueva La futura producción De 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 leche ¿Verdad? Entonces pues Tengo la Sospecha Estar embarazada No lo sé Les digo Todo esto O sea Me siento bien He estado tomando Vitaminas Y todo eso Pero Pues No lo sé Yo creo que Ya va a ser hora De que compre Una prueba de embarazo Para Salir de la duda Porque si Ya se despertó Katherine Anoche Anoche se durmieron Súper tarde Emocionados Viendo Voy mami Voy Viendo En el proceso Que estuve subiendo El video Tengo unas ojeras Oye si es cierto Tengo que Me voy a dormir Aunque sean los 15 minutos Ya estuve leído la Biblia Esa es parte de mi rutina Leer la Biblia Y ya después Comienzo mi día La Biblia dice Más buscad primeramente El reino de los cielos Y su justicia Y todo lo demás Será añadido Así que Lo primero que pasó Lo primero que me gusta hacer En mi día Es leer la Biblia Leer la Biblia Leer un devocional Y pues Adelante Comenzar mi día Los dejo porque Katherine se acaba de despertar Está como muy Enojoncita Y luego Se puso Y Llegué De decir ¿Dónde está tu amigo? Y ahora Katherine habló mucho Y ahora ¿Qué? ¿Ya? Yo Voy a prender el carro mejor Porque se puso caliente Amigos ¿Cómo están? Por fin Diles Hola amigos Hola Por fin Llegó El cargador De De la batería De mi cámara Así que Voy a ir a dejar A los niños Y ahorita voy a ir a comparar Algo de lo que Les mencioné Hace ratito Estoy un poco Nerviosa por eso Como No preocup Bueno Preocupada De cierta manera Pero nada amigos Los dejen del parque Un rato Por eso vienen bien rojos Rojos Ya está comenzando A hacer calor Aquí en Nueva Jersey Así que Disfrutando Disfrutando Esos calorcitos Que nada más El calor dura aquí Como Tres meses Creo Bueno amigos ¿Cómo están? Espero que estén teniendo Un buen día Por aquí Andamos acalorados Ya me voy a bajar Incluso Hoy aprendimos Los aires acondicionados Tenía tiempo Que no los prendíamos Así que Ya el clima Ya lo amerita Porque también Como las casas Son de madera Como que Se calientan Un poquito rápido Pero también ayuda Si perdés el aire Ayuda a que se mantenga fresco Así que pues Nada más quería Saludarlos Amigos Ya estoy de vuelta Aquí en la casa Ayer me quedaron picaditas Así que Este El día tiene un poquito De hambre Acabaron de salir De la escuela Y pues Me voy a hacer Unas picaditas Me voy a hacer Yo unas Pero no alcanzan Pero tengo Salsa de este lado Salsa verde Que quedó ayer De las picaditas Y lo voy a hacer Con el queso Y eso Es tan rico Salsa de queso Y eso Me voy a hacer Unas picaditas Unas picaditas Unas picaditas Y eso Que quedó ayer Unas picaditas Y eso Todas las picaditas Gracias por ver el video. 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 Estos no son sopes porque los sopes se les echa carne, lechuga y todo esto. Estas son picaditas. Por ejemplo, a los niños se las hago con solamente crema y queso. Para los adultos le podemos echar salsa. Yo, la mía es un poquito picante. Pero otra gente le pone súper picante y saben demasiado ricas. Pero tienes que comértelas al instante. Estas no son de que las dejas preparadas y otro día te las comes porque se ponen bien duras, bien feas. Tienes que comértelas al instante que queden así crujientes. A mí me gusta dejarlas aún más crujientes, pero ya tienen hambre los niños. Y me gusta que se les derrita aún más el queso. Pero les digo, mis pequeños regresaron muy hambrientos del parque. Y el día de hoy peiné a Katherine con estas trencitas. Pero estaba pensando, ya papi, pero estaba pensando en hacerle quizá como cuatro. A ver si mañana la peino igual, pero con cuatro colitas o más. A ver qué tal se ve. Katherine, diles hola. Hola. Amigos, les decía que nuevamente estamos aquí con la masa. Lo que pasa que hoy día de hoy voy a hacer gorditas de pollo. Aún no termino. Aquí tengo el pollito. Pero lo que quiero hacer, estos dos días he estado cocinando como que lo que tengo aquí en casa. Tengo varias de estas bolsitas de masenca, así que quiero hacerlas. Y pues bueno, es por eso que voy a cocinar. Tengo pollo ahí, lo saco a descongelar en la mañana. Entonces, cosas que tengo aquí en la casa, voy a utilizar esta salsa de ayer. Cosas que tengo aquí en la casa, quiero como utilizarlas, ustedes saben. Y les recomiendo que hagan eso. A veces como que yo voy al supermercado y digo, y traigo otra, siendo que ya tengo ahí. Entonces, pues, ustedes saben, hay que economizar. Y pues eso es lo que ando haciendo. Son las 5.45. Y miren, desde ayer que dejé mis anillos ahí, no me los he puesto. He andado sin anillos porque se llenan de masa toditos. En un ratito quiero ir a la iglesia. Bueno, no a la iglesia, es como una reunión en casa. A ver si, a ver si vamos con los niños. Mientras, seguiré aquí amasando. Con una mano no es lo mismo que con las dos. Así que ya me voy a... Acabo de terminar de ver el video. Creo que lo acabo de publicar. Acabo de terminar la premiere. Gracias a todas por sus comentarios. Lo se ve muy bien ahí. De verdad que gracias, gracias, gracias por esperarme tanto. Por su amor, por su paciencia. Por todo. Bueno, seguiré aquí amasando. Y las ven en un ratito. Y sirve que les enseño las gorditas. Creo que esas nunca las había grabado antes. Cuando hacía... Creo que no las cocinaba antes. Antes de dejar hacer vlogs. Así que se las enseñaré. Para los que las conocen, los que no las conocen. Pues bueno, también pienso traerles esa receta. Así que nos vemos en un rato. Amigos. Ando haciendo por aquí las gorditas. Estas son gorditas de pollo. Están rellenas de pollo. Son como tipo pupusas. Para los que son de otro país. Solo que diferente. Las pupusas son más suavecitas. Pupusas. Estas son como más duritas. Se le puede echar más aceite. Pero las hice sin tanto aceite. Así por eso se ven más secas. Pero me gustan más así. Siendo luego como que las baño de aceite. A ver si al ratito les muestro cómo son. Las abrimos. Les ponemos que soy crema y salsa. Y listo. Bueno, porque ya les he enseñado. Aquí tengo mi salsa. Ya ando limpiando por aquí. Porque se hizo un reguero. Que ustedes no quieren ni ver. Pero eso es lo que ando cocinando por aquí. Ya son las 6.25. Y pues nada. Aquí seguimos en la cocinadera. Hola, Lobo. Hola, Liam. Ya venía yo a las hamacas. Déjame acosarme. ¿Qué está aquí? Ay. ¿Saben, amigos? ¿Cuánto han sobrevivido estas hamacas? Miren cómo están ya de viejitas. Y ya sin color. Mi mamá me trajo esta de México. Está súper buena porque es como caladita. Es diferente. Siento que esta va a durar mucho. Aunque se moje, pues se seca más. ¿Y tu collar dónde está? Estás bien sudado, papi. ¿Y tu collar dónde está? ¿Tu collar? ¿Tu necklace? Núcleo. Estamos con los perritos aquí afuera en el patio. Ahí andan como loquitos. Allá le pusimos unas cosas aquí al fence. Porque si no, ellos luego se pasan con la vecina. Malas chiquitas. Malas perritas. ¿Por dónde andan las niñas? Por ahí andan. Oh, no. Ahí viene, creo. Lobo. Hola, Lobo. Ahí está esa perrita terca. Ay, esta perrita es tan terca. Por ahí anda con un hueso. Ahí anda. Núcleo también. Núcleo. Ay, no. Bájate. Bájate. Justo hoy salí a juntar las pupus y ya había una por allá. A ver, mira. Ahí anda Tesla. Tesla. ¿Qué pasó? Pero salí aquí un ratito a disfrutar de las hamacas. Ya que terminé. Miren. De cocinar. No sé qué me cayó aquí. Amigos, por cierto, quiero pedirles un consejo. Si alguna de ustedes sabe. ¿Qué le puedo echar a la ropa cuando se me mancha de grasa? Si de preferencia algún producto de aquí de Estados Unidos. Porque mi mamá me dijo de uno en México. Pero aquí no lo consigo. Por ejemplo. Y más los niños seguidos se manchan toditos de grasa. Y no, no, no. Es algo muy feo. Ahí anda la Katy. Katy, diles. Hola. ¿Ya perdiste un moño, Katy? ¿Qué? Ya perdiste un moño. ¿Por qué? No, está en usted. Moño, no, 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 este, no tú deshacer sin zapatos. Katherine ama andar sin zapatos. De hecho, vi un video que dicen que es bueno andar en el pasto o así pisando en la tierra. Si sea cierto o no, no estoy segura, amigos. Pero eso es lo que he escuchado. A ver, déjenme bajarle la luz a mi cámara. Ahí están los pequeños. Y algo que me gusta, ay no se ve, es venir aquí a estar contemplando el cielo. Estar orando, hablando con Dios, platicando con Dios en mi mente o en voz. No, en mi mente por lo rebolada hablo con Dios. Casi no hablo. Cuidado, cuidado que a ella le da miedo. A ella le da miedo, Liam. ¿No tan fuerte? Mírense, se desenfocó. Katherine, ¿dónde está Katherine? Ya se fue, Katherine. Aquí está. ¿Dónde está Katherine? Que ha perdido un moño de su cabello. ¿Dónde está Katherine? Creo que ya se fue. A ver, me voy a acostar aquí. Ya. Katherine, Liam, por allá anda jugando con el lobo. Aguas, aguas, aguas. Diles, Oli. Oli, Oli, Oli. Amigos, ya me vine a acostar aquí afuera. Estoy un poco cansada. ¿Qué fue? Ayer me fui a acostar a mi cama un ratito. Ah, no, hoy en la mañana. Hoy como eso de la una, me acosté un poco. Y ya, deje, ahorita, ahorita que termine de cocinar. Porque si me acuesto antes de cocinar, me da sueño y ya no quiero cocinar. Así que, pues nada, voy a estar aquí un ratito. Me voy a echar una pequeña pestañita. Ya después de los 30, no rindes todo el día seguido. ¿No es cierto? Bueno, yo al menos yo. Gracias por su apoyo. Estuve leyendo los comentarios. Me arden mis ojos. Yo no sé si es por la cebolla. No sé si es por el resplandor como del cielo. Creo que es por la cebolla. Por eso que me los voy a como a tapar. No me voy a sentar mejor. ¿Qué les decía? Pues sí, muchísimas gracias por su apoyo en mi cabello. Se me hizo bien feo. O sea, el peinado. ¿Qué es eso? Ni siquiera sé qué es. Les quería decir que muchas gracias por su apoyo. ¿Qué pasó? ¿Quieres que te grabe? Pero mira, no dices nada. Katia nada más quiere que la grabe. Ya estás bien creñuda, mami. No me gustó su peinado de hoy. Como que ando buscando peinados nuevos. Porque como ya tiene el cabello largo. Como que ya no le quedan todos los peinados. Su pie. Ya no le quedan todos los peinados. Así que quiero. Y Sergio no quiere que le corte el cabello. Yo quiero cortarle más su cabello. Pero si el hijo no quiere. No la vayas a tirar, papá. Así es mi vida. Hablando y por aquí. Lían o Katherine. Las que son mamás me comprenden. Es como un instinto. Aunque no les estemos prestando atención. O sea, 100%. Puedo estar grabando. Y como, hey. O sea, estás al pendiente. Tienes como una vista de 180 grados. Y como que, aunque les digo. Para las que no son mamás, les digo. Es como de. Estás platicando con una amiga. Mami, espérame. Estás platicando con una amiga. Pero a la vez le estás poniendo atención a tus hijos. Entonces cuando de repente los ves en peligro. Es como de, hey. Aunque ellos piensan que no los estabas viendo. Pero, este. ¿Qué les decía? A ver si en estos días le despunto el cabello a Katherine. Fíjense que justo estos días que comencé a grabar. Han sido días bien light en mi vida. Pasé como que por un momento de andar todo el tiempo en la calle. Y ahorita como que quiero estar en mi casa. Discúlpenme que nada más ando aquí en la casa. Pero, es parte de mi vida. Es parte de lo que hay. Les digo. Acabábamos de ir a Pensilvania la otra vez. Cuando vinieron mis papás. Anduvimos de arriba para abajo. Ocasí no estaba en mi casa. Esos días que vinieron mis papás. Amigos. Terminaba yo bien cansada. Mis papás tienen un estilo de vida muy activo. Y yo muy sedentaria. Yo ya estaba bien cansada. Perdón. Y ellos como si nada. Anduvimos en Manhattan. Los llevé a Highline. Aunque ya es la tercera vez que vienen ellos. De vacaciones. No es mucho el tiempo que vienen. Porque para trabajar. Así que prácticamente. Cuando ahí le dan vacaciones. Bueno. Volviendo al tema. Anduvimos de arriba para abajo. Terminaba yo. Sergio dice que roncando. De lo cansada. Casi esos días no vi a Sergio. O sea. Sí. Obviamente. Dormía con él y todo. ¿Qué pasó? ¿Están van a decir hola? Eso es lo que todo. Lo que Katherine quiere hacer. Por eso se está quejando. Y bueno. Estos dos aquí jugando. Ajá. Entonces les decía. Fui a Manhattan. Fue la primera vez que manejé en Manhattan. De hecho. Aquí. Ya que no voy a salir mucho. Andar paseando. Estos días. Lo voy a ocupar para hacerles vlogs. Y ponernos al día. Estar platicando. Una buena plática. Que les decía. Ajá. Fue la primera vez que manejé en Manhattan. Me la aventé así. Pero. Todo bien. Todo bien. Todo fine. Este. En el. ¿Eh? ¿Cómo? No dije. Todo bien. Todo fine. Entonces. Este. En el GPS. Con mis papás. Escuchando música. Platicando. Los pequeños. Ay no. Los pequeños. Peleándose. Como de costumbre. Eso es normal. Eso es parte de mi día a día. Esos gritos que ustedes escuchan. Es parte de mi día a día. Y los regaño. Y hago caras así como. Seria. Pero no estoy enojada. Es como mi manera de. De poner autoridad. A mis hijos. Como de. Te estoy hablando y hazme caso. No. Sí amigos. ¿Qué más les contaba? Pues eso. Me la pasé. Con mis papás. Algunos días estuvieron lloviendo. Fue lo malo. Pero. La pasamos muy bien. Justo. De hecho. Ahorita les voy a contar otra anécdota. Anécdota. Se me hace difícil esa palabra. Que fue casi. Dos días. Tres días. Antes de que ellos se fueran. Fuimos a Starbucks. Y después íbamos a Marshalls. Entonces. En mi bolsa. Yo no llevaba mi licencia. Ni mis tarjetas. Me regresé por ellas. Ese me salió el perrito de la casa. Así que. Corría a agarrarlo. Ya venía mi papá. A agarrarlo. Pero. Yo lo vi antes y lo agarré. Es un perrito. Era el logo. El más gordito que vieron. El güerito. Le digo yo. Este es como amarillito. Bueno. Café claro. Tiene un nombre. Laila. Se llama. El color creo. Pero bueno. La cuestión es que. Corrí por él. Entonces. Rápido metí. Metí mi licencia. Y esto. Aquí atrás en mi pantalón. Y así me fui. No sé ni cómo. Allá en Starbucks. Me llevé el carro de Sergio. Amigos. Ya se imaginan. Íbamos bien incómodos. Su carro de él. Es más chiquito. Que mi camioneta. Entonces. Le pegué. Al carro. Bueno. Le pegué al labio del carro. Eso no es parte del carro. Sergio se lo puso. Entonces. Entonces. No. Yo me quedé. Wow. Cuando llegue. Sergio me va a decir. Se va a enojar. Obviamente. Su carro. ¿Verdad? Y. Y ya desde ahí. Como que. Me bloqueé. Yo creo que. Se me cayeron las. Saqué mi teléfono. Que estaba en mi bolsillo. Y. Se me cayó. Mi. Licencia. Que era lo más importante. Y mis tarjetas. Era la de débito. Que también es importante. ¿Verdad? Pero pues. Esas las canceló rápido. De mi teléfono. Y ya. Pero pues. La licencia. Es un. Es un lío. Sacarlas. Vas aquí en Nueva Jersey. Muchas vueltas. Y todo eso. Citas. Y todo eso. Entonces. Este. Pues sí. Tuve que. Después anduvimos paseando por otros lados. Fuimos a Marshalls. Y después como que dije. Espérate. Y mi. Y mi. Y mi. Y mi. Y mi. Y mi. Y mi licencia. ¿Dónde está? Y yo me acordaba justamente. Yo dije. Yo me acuerdo que yo. Me bajé por ella. Y. ¿Qué fue? Yo dije. Le dije a mi mamá. Creo que se me cayó. En. En Starbucks. Mi mamá me dijo. No, no, no. Yo no vi que se te cayera. Pero como que algo dentro de mí. Pero yo ya va nerviosa. Y. Dentro de mí. Iba orando. ¿Verdad? Yo. Puedo estar orando. Incluso mientras hablo con ustedes. Pero no lo estoy haciendo. Es como estar hablando con Dios. En mi mente. Es como. Te conectas con Dios. De una manera. Puedes hablar con Dios. En cualquier momento. Que tú quieras. O sea. Dios. No tienes que ir a un templo. No tienes que. Que estar en un lugar específico. Para hablar con Dios. Dios está en todas partes. De verdad amigos. Que estos pequeños. No me dejan grabar. Siempre me distraen. Y. Y cuando veo. Ya. Ya no sé. Ni qué les estaba diciendo. Pero bueno. Ya. Ya me acuerdo. De la licencia. La cuestión es que. Bueno. Yo estaba como que en mi mente. Mientras pagábamos en Marshalls. Porque estábamos pagando en Marshalls. Cuando me di cuenta que. Que no tenía mi licencia. Entonces. Pues yo dije. No. Voy a ir a. 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 A Starbucks. Entonces manejé rapidito. Estaba como. Cerquita de ahí. Metros de ahí. Ve Caterina. Ponga la mano ahí. Entonces. ¿Qué fue? Fui. Y pregunté. No. Yo dije. Hola. ¿Cómo está? Disculpe. En inglés. Claro. ¿Verdad? No he encontrado una licencia. Es que se me cayó. Pero yo lo como que. Yo pensé que se me había caído ahí adentro. Ya después me dijeron. Oh sí. Alguien las encontró afuera. O sea. Se me cayó al salir del carro quizá. Catherine. Catherine. ¿Quién quiere estar enseñando sus. 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 Sus trencitas. Entonces. Este. Me dijeron que sí. Fue como de. Un alivio. Aquí está. Aunque. Pero. Pero me dijeron. Está en la caja fuerte. Ya lo cerraron. Ven mañana. Ya no le entendí. Se me dijo. Después de las tres. O antes de las tres. Y ya no quise preguntar. Como que me dio pena. ¿Verdad? Como que ya se me perdió. Estoy haciendo tanta pregunta. A veces tengo esa mala costumbre. De no volver a preguntar. Pero dije. Bueno. Mañana regreso. Antes de las tres. Y no después de las tres. Entonces. Bueno. La cuestión que dije. Bueno. Mañana regreso. Al otro día regresé. Nos arreglamos. Para salir. Y dije. Tengo que ir rapidito. Por. Por este. Por mi licencia. Lo malo que había un tráfico. Según me fui para llegar a las. Antes. Cuarto para las tres. Yo dije. Si me dijo antes de las tres. O después. Lo bueno que. Starbucks abre a las tres. Entonces. Yo dije. Ok. Estamos a tiempo. Y pues ya me quedé. Nos metimos. Y como que. Ya estando ahí. Se nos antojó algo. Y tuve que volver a comprar. Pero fue una experiencia. Como de. Mucha tensión. Creo que. Tanto esa. Y el golpe que le di. Al carro de Sergio. Fue lo más como de. Estaba ya dentro de mí. No puede ser. Mi licencia. No puede ser. Le pegué al labio. Del carro de Sergio. Como que en la parte de enfrente. Abajito. Como esas cosas. Que les ponen. A él que le gusta. No sé. Qué tanto ponerle a su carro. Este. Ay. Me escocé aquí. Mi cabello como que. Luego me pica por acá. Y pues. Pues sí. Nada más. Quería contarles de todo. Que fueron los momentos. De mucha tensión. En mi vida. Bueno amigos. Estos pequeños. Peleando nada más. Ya por fin Liam. Está en la hamaca. Por fin su hermana. Ya lo dejó estar ahí. Y aquí está. Lobo. Ay. Está lleno de baba. Ya lo agarré. Y está llenito de baba. No. No lo estoy agarrando. Tiene baba. Es que de que se pone a jugar con los perros. Se llenan toditos de baba. Pero ya por aquí me voy. Ya. Oye. ¿Esto da miedo? Sí. Hasta la vida extra. Amada una niña de cinco años. ¿Qué les pasa aquí? Hay como que. Hay mosquitos ya. ¿Ya? A ver. Jump. Brinca. ¿Qué pasó? Es que que a todos. A todos le tienen miedo. A los mosquitos. Puede haber un mosquito pequeñito. Y ya está ahí. Brinca. No, no, no. A lo mejor no. Vamos a caer. Es que ya está vieja. Está maca. Ya está como. Como la tela. Ya está como. Mi noja se le sabe. Ya me está grabando. Disculpen tanto movimiento que hay por ahí. Me repito un zancudito. Cate. Ah, tú no lo quieres grabar. No, yo quiero. ¿Tú quieres grabar? ¿Tú vas a hacer mi tripié? No, tú. Tú. Yo te grabo así. Ay, como que pican mucho los mosquitos. Escúchame. 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 Están jugando Es el juego Y las plantas están aquí Ya nos quedamos atoradas Así mira, ahora si, otro juego así No, 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 así, así mira Vamos a pegar acá Pega pues aquí, y luego arriba Pega arriba pues aquí, en la mano Pegamos aquí en medio No, no, aquí en medio, pégale No, aquí de este lado, así Así, ajá, y luego por abajo ¿Crees que puedes hacerlo? Sí ¿Quieres probarlo? No Así, vas a pegar, poner las dos manos aquí Arriba, abajo No me acuerdo como es Mami te paso fuerte No, aquí en medio No te voy a tocar Que voy a quedar grabado si te da Otra vez, otra vez A ver, a ver, hazte más para el mío Otra vez Ok, espérame ¡No! ¡Mamá! Hola, soy un perrito ¿Me mordes? Sí Sí Aquí estoy No, hazte aquí y no me mordas eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Katy? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes sueño? Katy, está bien sudada Está bien pegajosa Katherine Blocks Ella me está grabando y ahora estoy grabando a ella Mami Creo que no está ni siquiera grabando Mami, ¿qué estás viendo? Te estoy viendo a ti Te estoy grabando a ti Te quiero ver Ah, pues no puedes ver porque te estoy grabando Quita eso de aquí Oh, sí se está grabando No, 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 no van a hacer feo a mi cámara Tampoco abusen de ella No, no, no van a hacer feo a mi cámara Tampoco abusen de ella